¿Vos tuviste clase? Pero si una cosa David, las uvas las pisaste vos con tus fingers? ¿Una hora jugaste? ¿Vos hiciste de...? ¿Las pisaste las uvas con los dedos tuntos? Sí, bueno. Es un vino argentino. Que no pasa nada. Saludar a David. Es un documento histórico. ¡Chis! ¡Vai, vine, vine, vine! ¡Is da-da-da-da-da! ¡Ley, maliú, un capzón! ¡Oi, vei! ¡Oi, capzón! ¡Oi, danzón! ¡Ay, gracias! ¡Vos, or, a dar el piscorín! ¡No! ¡Ay, da! ¡Vos, or, a ver! ¡Vos, or, a ver! ¡Pasar! ¡Cáre! ¡Veis! 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 ¡Aplíguele, aplíguele! ¡Aplíguele! ¡Aplíguele! ¡Veis! ¡Aplíguele! Tu y yo a la nieve En que nos parecemos Tu y yo a la nieve Tu y yo a la nieve Yo en deshacerme En que nos parecemos Tú y yo a la nieve 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 ¡Qué emoción! ¡Ay, qué te das! ¡Sí, mariposas! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo